Hola gente que tal y bienvenidos a un video de calidad. Ha llegado el momento de por primera vez traerles el Super Easter Egg del lado de Maxis. Porque como saben en este juego llamado Black Ops 2 tenemos dos posibilidades de hacer el Super Easter Egg. Ya el lado de Richtofen lo hice en directo y ese no es el canon, digamos. El que es oficial en la historia es el que vamos a hacer hoy, el de Maxis. Y como ven tenemos a Misty con los guantes facheritos de los Creepers. Ahora, les tengo que decir una cosa. Voy a hacer unos cuantos cortes en este gameplay porque es que hay que hacer mucha recolección de piezas. Y se puede hacer un poquito pesadilla. Pero bueno, en pocas palabras también quiero que esto sirva como una especie de tutorial por si quieren aprender. Porque es verdad que los tutoriales de la época de Buriedino, los culpos, son un poco ambiguos algunos, saben. No son muy claros porque apenas se acaba de descubrir en ese momento. Pero bueno, lo primero que hay que hacer chicos como siempre es tirar del banco. El banco, no se porque dije banco. A ver, mucha gente me sigue preguntando que ¿cómo tienes tanto dinero en ronda baja? Gente, existe el banco, pero esto solo funciona si juegas en línea, ¿ok? Si juegas en local no se guarda la plata, no sé por qué. Un poco raro, ¿no? Ahí está, withdraw. Vamos a sacar. Por cierto, quería poner el juego en español aquí en Plutonium, pero no sé cómo, ¿eh? Porque, o sea, verá ha sido más bonito los diálogos de Maxis. Pero bueno, ahí le damos Open English y no pasa nada. Open English, clases en vivo, 24 horas. Lo primero que hay que hacer también ahora, ya como parte del easter egg, es construir la guillotina. Y para eso hay que recuperar cuatro piezas en total. Una cosa, ¿puedo? A ver. Ok. ¿Puedo recoger una tiza y una pieza? Es que uno no sabe, ¿no? Porque en estos mapas de Sielinski es una sola pieza nada más en total y si no, se te hace de noche. Ok. ¿Y dónde se construye dicha guillotina? Muy sencillo por acá. Voy a tratar de no pasar muchas rondas porque, a ver, hacer un paso sobre todo de una escolta va a ser muy difícil. Y con un montón de zombies como que no. Ahí está. Recuerden que Maxis nos habla a todos los otros personajes. Richtofen solamente habla con Samuel. Y lo bueno es que de este gameplay voy a poder sacar un buen corto. De esos que me emociona grabar. Porque, chicos, no les voy a mentir. El tema de grabar cortos me ha emocionado de una manera brutal, ¿eh? Porque siento que me devolvió esa llama de emoción del modo zombies de poderles compartir un montón de trucos que conocemos desde hace tiempo. Por ejemplo, el de Gorod Krovi de la escolta de la Valkyria. De que no tienes que llevarla totalmente, sino de que la explotas en las escaleras. Eso lo aprendimos en directo hace más de un año. Y poder compartirlo ya en formato de corto como que se me hizo muy top, ¿eh? No sé, está chido, ¿no? Prenda el poder, Gaming. Que sin Jugar se te hace de noche. Ay, cuidado, voy a tumbar el mouse. Cuidado, ya va, ¿qué pasa? Calma, calma, claro. Es que con el mouse también se puede mover esto. Calma, calma. Siguiente pieza de la guillotina. ¿Dónde está? A ver, ¿qué es lo que iba a hacer primero? El poder, el poder. Me confundo, ¿eh? No se crean. Y lo interesante de esto es que no solamente vamos a estar jugando en Buriet, sino que después tenemos que jugar en Transit y Die Rise, ¿eh? Porque hay que recoger las famosas Navcars. Eso es lo épico de este super easter egg. Por eso me duele cuando había gente que decía que el de Cold War es mejor. Por favor, ¿eh? El cariño que se le puso al de aquí, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Y aparte para elegir, ¿no? Es como que no solamente te damos un super easter egg, sino que tienes dos opciones. Ya tú eliges cuál quieres hacer. Ok, ahí está. Cuidado que la tiza... ¿Qué pedo? La perdí. Papelón, ¿eh? La tiza se regresa, ¿no? Sí, ok. Bueno, Leroy, panita, te necesitamos, papu. Básicamente hay que utilizar a Leroy porque hay que tirar de caja y sacar la paralizadora y la bomba de tiempo. A ver, creo que en realidad la paralizadora no la necesito como tal, pero... Ah, no, mentira. Sí, 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 sí. Olvídalo, olvídalo. Estaba un poquito confundido. Sí, sí, sí. Es que la paralizadora, ¿saben para qué? Es para esto, miren. Esas esferas que están ahí, tenemos que prenderlas con la paralizadora y después la vamos a reventar en HD. Ok, ¿dónde están los caramelos? Vamos, por aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Cuando tú le das caramelos a Leroy en frente de la caja misteriosa, la bloquea y nunca se puede mover del lugar, por si acaso no lo sabían. Igual ya lo subí en formato de corto eso. Y si la caja no está en ese sitio, le puedes dar caramelos para que la vaya a buscar también, lo cual ayuda demasiado. Ok, por favor, ¿eh? No quiero texto. Voy a hacer un corte hasta que consiga la paralizadora y la bomba. Ok. Ah, bueno. Eso fue mucho más rápido de lo que esperaba. Que no te voy a matar, pesado, que no. No quiero. Me rehúso a matar zombies. Estoy en modo pacifista. Oye, este camuflaje de oro como que ya no huele feo. Para los que pregunten, los que sean de Play 3, muchachos, no se puede tener este camuflaje en Play, ¿ok? Solo en PC. La ventaja. Y estos guantes facheritos tampoco, por supuesto. Soy muy top, ¿ven? Misty viene toda kawaii a la guerra. Eh, me dio el perma perk del osito. Ahí está. Ok, garantizado que entonces van a salir mejores cositas. Cuidado. Este perma perk, por cierto, está en los mapas estos de Transit y Resigurie nomás, ¿eh? No está en Origins ni en Map. O sea, esto sí altera la suerte de la caja, pero no es un truco. Pues es algo que pasa y ya, tiras de caja y eventualmente tu suerte mejorará. Ok, listo, paralizadora. Que por cierto, creo que tengo perma yuger, ¿ok? De que aguanto tres golpes ahorita. Así que, bueno, vamos a darle ahí con calma. Ahora, vamos entonces a buscar las otras piezas de la guillotina. Que de hecho, una está por aquí arriba. ¿Puedo pasar, compañeros? Estas piezas de la guillotina, por cierto, nunca cambian. Siempre las vas a encontrar en el mismo lugar. Un poquito interesante eso. Es que, a ver, como hay tantas cosas que tienes que recoger aquí, sería un poco pesadilla que te pongan a cambiar todo, ¿no? Siempre. Pero, wow, de verdad no fue... Digo, yo creo que Sielinski no se fue feliz de Treyarch, pero, digamos, su despedida no fue mala con este mapa. Es verdad que con Transit y Rise se pegó petardazos, pero este mapa a otro nivel, ¿eh? Por favor. Ahí está, segunda pieza. Muy bien, perfecto. A ver, las otras se encuentran... A ver, ¿dónde están? Ya. Ahí nos va a decir Maxis que, excelente, faltan dos piezas más. Mientras tanto, vamos a aprovechar un pequeño desvío por aquí igual. Y me voy a llevar, a ver, ¿dónde está esa cosita? Esto de aquí. ¿Saben una de las preguntas que más me hacen a menudo? ¿Qué? Venga, has conseguido el logro de despierta al gazebo. Voy a tener que hacerlo algún día, ¿no? Ese es el de poder paca ponchar en ronda 1 sin usar el banco. Pero es que lo preguntan tanto que yo creo que es algo personal, ya. Tengo que hacerlo, men. Te lo juro. Ok, chicos. Necesitamos otra vez a este Brody para que me siga abriendo los hogares, zonas. Iba a decir los hogares, ¿no? Vámonos. Corre, corre, corre. Porque tenemos que abrir la iglesia ahora. Entonces, para eso hay que seguir utilizándolo. Recuerden que el alcohol te dan uno gratis por ronda. Y si quieres, pues puedes comprar aquí ya. Por mil puntitos. Y con el poder del banco, que creo que lo tengo lleno. O debo tener unos 170.000. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a abrir aquí de una vez. Para que no sea tanto... Tanto huelto en loco, ¿no? Ahí está. Otro por acá. Muy bien. Dime que lo abriste, bobo, ¿eh? Ok. Es que no se crean. A veces falla el bobolote este. Corre. Gírale. Vamos. La fuente también hay que hacerla. Es parte importante del íterec. Corre, corre, corre. Métele. Métele, Nitro, Brody. Vamos. Ahí está. Ok. Ahora. Según yo, atrás del pedestal de aquí, también hay una pieza de la guillotina. Creo que puede llegar a pasar un bug, por cierto, gente. Vamos a comprar esto de una vez. En el que te mata Leroy. Si te la atraviesas, cuando hace la animación de romper algo, te puede llegar a matar. Es un bug, pero puede llegar a pasar. Siguiente pieza, entonces, de la guillotina. Ahí está. Vamos. Muy bien. Y me faltaría la última que se encuentra en el granero, pa. Podemos llegar por aquí. Oye, escucho muy bajito a Maxi. ¿Qué pasa, bro? Está sad. Debe ser que está un poquito sad. ¿Cómo llego al granero? El granero no es por aquí, no. Estoy confundido. ¿Cómo se llega al granero? Ah, con la paralizadora. Jejeje. Por acá, por acá, por acá. O sea, para evitar el vueltón loco, ¿no? What? ¿Qué? What? No sé. Huh. ¿Por qué no me...? ¿Qué pasa? ¿Tengo que abrir algo o qué? ¿Por qué tengo que abrir algo? Muy bien. Sí, 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 sí. Porque, o sea, como que parece que hay una pared invisible ahí, ¿no? Yo creo que por eso no me deja, porque tengo que abrir primero otra zona de acá y ya después me dejará. Un poco extraño, ¿no? Dale. Ven para acá, papu. Ay, no, tiene que estar tampoco tan cerca. Ahora que lo pienso, este lado del easter egg no es tan pesadilla, ¿eh? Porque aquí no tenemos que revisar los cuerpos ni nada de eso. Ese es el lado de Richtofen. Sí, creo que el lado de Maxi, quitando un pequeño paso que ya van a ver, puede llegar a ser más fácil. Ajá. Aquí tenemos, muchachos, esto de acá. Ahora, listo, la última pieza de la guillotina. Ya lo tenemos todo. ¡Nos vamos! Corre, corre, corre. Ahora, les voy a contar un trucazo. Hay que armar la turbina y el resonador. Pero ustedes sabían que si, por ejemplo, ustedes recogen una sola pieza de lo que quieren armar, por ejemplo, ahí la del resonador y la ponen aquí, tú le das caramelos a Leroy y él te lo arma por tu cuenta. O sea, él te hace el paro, básicamente. Te evita tener que tú estar recogiendo todas las piezas una por una. Así que, ¿saben? De esa manera uno va agilizando un poquito. ¿Listo? Ahí está la última pieza. ¡Perfecto! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! Ya está, ya quedó. Ya quedó, ya tenemos todas. Bien. Entonces, ahora le tenemos que dar los caramelitos al señorito este para que me arme el resonador y ahorita busco una pieza de la turbina y ya. ¿Dónde estás? ¡Leroy! ¡Leroy! ¡Vamos! A ver, yo creo que en 40 minutos sí puedo terminar esto. Ahora, no creen que no lo puedo hacer en directo un día de esto. Si quieren, la semana que viene o dentro de dos podemos darle el lado de Richtofen otra vez en directo. Yo no tengo ningún problema. Aunque, ¿saben qué? Me gustaría jugar con los panas con el mod de 8 jugadores. A ver, si hacemos algún easter egg podría ser interesante, ¿no? Por las risas, ¿no? Pero con los panas estaría chévere. O sea, no creo que nos juntemos 8 porque creo que no existen 8 panas. Pero, o sea, al menos 6, por ejemplo. Nos podemos sabotear ahí entre todos. Ahí está. ¡Ven para acá, Bobo! ¡Métale! No, mentira, Leroy. Te queremos. De hecho, de los rumores que había de que Buried lo iban a remasterizar en Black Ops 4. Había uno muy fuerte que decía que Leroy no iba a estar. Lo cual hubiera sido muy, ¿saben? ¡Meh! ¡Meh! ¡Qué pena! Y creo que sí es verdad porque ni siquiera lo pusieron en Black Ops. Ahí está, ya lo va a armar. Muy bien. Ok, ahora. Vamos a hacer una cosa. Regreso cuando ya tenga listo mi resonador. Quita. Mi resonador y la turbina, ¿les parece? Voy a recoger la pieza de la turbina. De hecho, que está por ahí. No, eso no es. Esta. Ok, sí. Regreso en un momento. La mesa de crafteo que voy a utilizar, por cierto, ¿cuál será? La del bar, ¿no? Sí. Bueno, ahora viene un poquito ya el recorrido exagerado. Ya tengo mi resonador en mi inventario. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay cuatro orbes de estas en el mapa. Las tenemos que cargar con el arma especial hasta que haga clink. Ahí está. Y en el lado de Richtofen hasta ahí termina. Pero en el lado de Maxi hay que reventarlas. Y para eso hay que usar el resonador con su turbina. Porque, bueno, el resonador es manquito. No funciona de otra manera. Ahí está. Bueno, ahí está. Ok, le costó, ¿eh? Como que lo pensó. Dijo, ¿será que funciona o sí o no? Lo malo es que, como no puedo llevar las dos cosas a la vez, pues... Un poquito pesadilla esto, ¿no? Pero me voy a llevar la turbina porque al resonador creo que no le pegan los zombies. No, 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 no mate zombies, please. Segunda pelotita. Vamos. Ahí está. Ahora pongo esto y rápidamente me voy por el resonador. ¡Corre! ¿Cambias de arma? ¿Por qué no cambia de arma? Ok, un poco lenta la animación. Ah, ¿vieron por qué abrí esto? Ya vieron. Me evité mucho recorrido por ahí. Aquí está. Mi querido y resonador. Y ahorita Maxi va a hablar todo emocionado de que sí, sí, rompiste las bolas, sí. Quita. No le están pegando a la turbina, ¿no? No, por favor. No, por favor. No, por favor. No te atriba. Ahí está. Siguiente. Vamos. Toma. Ok. Bueno, ya llevamos dos. La tercera. Vamos a hacer... Sí, de hecho, la tercera está bien, ¿no? Vamos a... Ahí está. Es que no se crean. Yo me sigo confundiendo, ¿eh? No es que soy un experto en buriat ni nada. Este es el camino para subir. Y aquí siempre hay como una pared invisible. No sé si les pasa a ustedes también. Es como que tienes que darle fuerte para que por fin te deje pasar. Ya va. ¿Dónde está la trampa aquí? Cuidado. Ah, mira. Aquí está la otra orbe. Muy bien. Dale, ya llevamos tres. La última está después de pasar la mansión a las brujas. ¿Listo? Vamos. Por cierto, no se nota, pero le puse la bandera de México a la turbina. No se nota mucho, ¿verdad? Con mi gráfica de cartón. Creo que no. Corre, corre, corre. ¡Dale! ¡Lo vamos! ¡Métele nitro, papi! Ya vieron. Es mucho recorrido, men. Adelante. Ahora, el easter egg de Maxi yo sí lo he hecho en directo. Lo que no he hecho es el super easter egg de Maxi. Y van a ver, porque es que hay mucha historia interesante que les voy a explicar para que vean que soy un pequeño estudioso de la historia de zombies. Poquito nomás, ¿eh? ¿Por dónde eras? ¿Por acá? Poquito nomás. O sea, yo por ejemplo de Cold War no me entero mucho ahí. Se me hace de noche, pero al menos hasta Black Ops 3, Black Ops 4 diría que sí. Eso sí, del caos nada. Nada, nada, nada. O sea, a mí me gustaban los mapas y ya, pero... Y que Scarlet es waifu. Eso es todo. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, no está tan mal, ¿eh? Ahí está. Siguiente. Resonador. ¡Rómpelo! ¡Toma! Ok, con tu permiso. Nah, bueno, pero ahora sí nos va a tocar un recorrido bastante... No, me maté. Ok. Ahí perdí Flopper, ¿eh? Por eso se escuchó ese sonidito. Me acabo de matar. Casi, casi. Prepárense, nos toca a las brujas. ¡Qué miedo! Me van a robar ese dinerito, bro. ¡Qué miedo! Ah, no importa. ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué está pasando con mi razón? Con la paralizadora, perdón. ¿Por qué no me está elevando, pues? Esto no es normal, ¿no? ¡Ey! Pero... ¡Ah! Ya va, ya va. Esto está buggeado, gente, ¿no? ¿No supone que uno puede tranquilamente pasar por aquí sin tener que romper esa barricada? Bueno. Eh... La verdad... No sé por qué está pasando eso, pero... No importa. Podemos abrir. ¿Cómo que...? Como que está nerfeada mi arma, pero... No sé qué hice. ¿Será que hay? Dios mío, lo buggeé, ¿no? Claro. Claro, con tanto mod que pusiste, creíste que era Minecraft esto y se buggeó. No sirve mi paralizadora. No creo que sea que tenga que estar paca ponchada, ¿no? No. Bueno, igual. Si la paca ponchada tampoco le viene mal. Tampoco me quejo. ¡Este es el nitro! No, se quedó. Se quedó ese Bobby. Baneado por Bobby. A ver. Mira, mira, ¿viste? O sea... Vieron, vieron. Es como que... No sé, loco. Está raro. ¡Quita! Juraría que en directo lo he hecho así, pero bueno. Ya. Deja de llorar, Gavin. Por favor, te lo pido de corazón. Deja de llorar, please. A ver si ahora que abrí, si me deja. A ver. No, tampoco. ¿What? ¿Cómo? ¡Que te pires! ¿Qué pasa? Bueno. En fin. ¡En fin! GG. Uy, ese de vuelta a ver. Está bueno, ¿no? ¡Quita! Fuera. Abre. Ábrete, Sésamo. Adiós. Por acá. No. Bueno, ya. Ignórala. 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 Corre, 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 corre. Y mira donde te ponen la última bien troll aquí escondida. Dios mío. Mira, 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 ve. Bien troll te la ponen. Lo bueno es que podemos regresarnos por aquí rapidito también. Ya. Listo. Ok, listo. Me quitaron todo el dinero en esta segunda vuelta, pero no importa ya. Listo. Por favor, eh. Ya. Ya. Listo. Ya. Ya. Lo logramos, gente. Lo hemos logrado. Ahora sabes lo que hay que hacer. Quita. Ahora viene un paso bastante bonito. ¿Qué? No te lo puedo creer. Ok. Están pasando cosas raras en esta partida, me parece. Te estás quedando atorado en algunas zonas raras. En fin. Ahora va a haber una linterna voladora, la cual tenemos que tirar con una granada. Y después la tenemos que recoger. Lo bueno es que se llena con zombies que mata al gigante. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero todos los zombies que Leroy mata no cuentan. O sea, vuelven a reaparecer. Lo cual es un poquito troll, ¿no? Ahora, ¿esa linterna dónde puede salir, pa? O sea, es malo. ¿Dónde estás? No me digas que no salió. No tengo que pasar de ronda, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pesa la...? ¡Aquí está, ve! ¡Ey! Pero... Desapare... Ah, ya. Es que, claro, repite el recorrido tres días, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Me voy a matar. ¡Toma! ¡Uy! ¿Por qué se...? ¿What? ¿Por qué se prendió...? ¡Uy! Ok. Uh-oh. ¿Qué acabo de hacer? Bueno, en fin. No pregunten, gente. No sé qué está pasando aquí. Maten a la bruja ya. Necesito que salgan zombies. ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué tiene una granada y se vio así? Bueno. En fin. No pasa nada. Ah, mira. Tengo que sacar dinero. Claro. Ay, ay, ay. Terrible. Como me dejaron pelado, no tengo para comprar más caramelo. ¿Tuvo tan fuerte esa granada? Eso que, en fin. A ver. ¿Vieron? 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 No sirve. No sirve mi paralizadora, men. ¿Y si la meto en la caja y la saco otra vez? ¿Qué será? No sé. Ah, yo creo que sé por qué no sirve. Va a parecer una locura. Creo que mi paralizadora no sirve por el arma que tengo. ¿Puede ser? ¿Cuánto quieren apostar? ¿Cuánto quieren apostar que por el modelo Remington está nerfeada o algo así? A ver. Espera. A ver, a ver, a ver, a ver. Dime qué es esto, por favor. Dímelo. Ah, no. ¿What? No, da igual, eh. Uh-oh. Mira, por ejemplo, ve. Ni siquiera me puedo... ¿What? Ni siquiera me puedo subir ahí. ¡Lul! Bueno, da igual, da igual. No importa, no importa. Ya, ya, ya. Suficiente texto. A ver, Leroy, ¿dónde estás, amigo? Porque esa linterna, gente, hay que cargarla de almas. Muy sencillo, con el señor Leroy que mate a estos zombies. Y no voy a pasar de ronda, que es lo mejor. ¿Dónde estás? Ven pa' acá. Ahora no sé cuántos tendrá que matar. ¿Cómo unos 10, será? A ver. Ven pa' acá, ven pa' acá. Métele, papi. Mira, mira. Ahí está, eh. Ese sonidito, qué rico, ven. El sonidito de confirmación ese. ¿Qué top? ¿Qué top, ven? Dale, que se le pasa el efecto. Está molesto, papu. Está molesto. Aquí hay otro. Mira, mira. Pégale, pégale. Pégale. Toma. ¿Otro por acá? Vamos. Este parece como el típico niño que pelea en la escuela sin saber, ¿no? Y corre a meterme anotazo a lo loco y ya. A ver si le pega primero. ¿Por acá? Serán 10. ¿Eh? Vamos. No, son más de 10. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Qué papelón? ¿Qué papelón? Son más de 10. Increíble. Brutal. Me has decepcionado ahí, eh. Vamos. Candy. Uy, ya a partir de ahorita vienen los pasos complicados, ¿eh? Prepárense. Dale, dale. Con esto se completa, creo. Porque ahorita tenemos que traducir un lenguaje ahí del diablo. Preparaos. Oye, ahí ya no escuché nada. Maxi no me habló, sí. A ver. Sí, creo que... Ya está, ¿no? Sí, ya está. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? No me sirve. No me sirve el arma. ¡Ay, ay, ay, ay! No puedo llegar, gente. A ver, se pregunta seria. ¿Se puede llegar ahí por otro lado o no? Es que no me deja subir esta paralizadora asquerosa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a meterla en la caja y sacarla otra vez a ver si de esa manera se arregla o qué onda, ¿ok? Porque es que, les digo, no tiene nada que ver con que la paca ponché. Porque yo siempre me pongo a sacar dinero aquí y la agarro de la caja y me vengo para el banco. Y aquí ni siquiera me deja subir, ¿ve? No me deja subir aquí tampoco. Chicos, no me van a creer lo que me acabo de dar cuenta. O sea, no van a creer lo que acabo de descubrir. Aquí se viene otro corto. Si tú tienes los FPS... Miren esto. O sea, miren esta locura que me acaba de pasar. Si tú tienes los FPS ilimitados como los tenía yo para que no me pete transit, la paralizadora no se puede elevar. Pero si los cambias a sincronizar con el monitor a 60 o 144... Miren. Y o sea... ¡Hola! Acabamos de descubrir algo que... ¡Wow! Increíble. O sea, esto es algo que obviamente solamente te va a pasar en PC, no en otro lado. Pero... ¡Qué raro! ¡Qué freaky esto, de verdad! Por cierto, quiero romper esta cosa. ¡Qué freaky lo que acabamos de descubrir! Ya saben, por si acaso no les vuela la paralizadora... Es porque tienen que capar los FPS. Increíble. O sea, Black Ops 2 se dan cuenta que es un juego bastante peculiar, bastante delicado, ¿no? Increíble. ¡Wow! Pero bueno, ya. Ahora sí, continuemos con el easter egg después de ese corte comercial larguísimo. ¿Y saben por qué me di cuenta? Porque lo busqué ahorita y alguien en Reddit dijo que tenía el mismo problema hace dos años en Plutonium. Y hizo eso, de cambiar los FPS y ya. ¡Qué raro, ¿no? O sea, qué raro como esa tontería puede modificar el juego. Bueno, ahora lo que hay que hacer, chicos, es poner la linterna cargada con almas justo aquí. Justo acá, ¿ves? Ahí está. Muy bien. Y tenemos que traducir un lenguaje en HD y 4K. A ver, son tres palabras. Esto es para cuchillones carteles, pues. Ok, el primero, Papu, sería... Bone Orcat. Sería Bone Longer Consumption. Ni yo sé lo que dije, ¿verdad? Bone Longer Consumption. Memorícense eso. Hay que hacer esto, chicos. Muy bien. Ahora vamos a comprarnos este cuchillo. ¡Ay! No me alcanzó para comprar el Bowie. Tenemos que comprar el cuchillo Bowie porque esto es parte de acuchillar los carteles, ¿ven? Mira, y ahora sí me puedo salir por aquí. ¡Qué diferencia, por favor! Ya no hay que dar tanta vuelta. Ok, listo. Ya estamos, gente. Y ahora tenemos que subir a la mina y acuchillar esos carteles en el orden de Bone Longer y Consumption. Longer sería, ¿no? Longer. Bone, Lunger, Consumption. Rápido. Ok, este es Dry, ¿ese no? A ver si me acuerdo de las ubicaciones, ¿eh? Lunger, ok. Ese sería el segundo. Pizado. Consumption, ok. Faltaría Bone nada más entonces, el primero. Sí, porque por desgracia tiene que ser en orden, ¿eh? No lo puedes pegar como te dé la gana. A ver aquí. Bueno, bueno, bueno. Me tocó el peor orden, ¿eh? Terrible. Aquí está, ¿no? Sí. Bien. Ese sonidito te confirma que le diste bien. Bone. Ahora sería Lunger. No, y ¿saben qué es lo peor? Que hay que hacer esto dos veces. Mamita. Mamita. A ver, si tengo que matar a un zombie, lo mato, ¿eh? Con tal de no pasar de ronda. Uno o dos zombies puedo matar. Bone. Lunger. Lunger. ¿Qué te pires? No. Rápido, rápido. Rápido, por favor. Pero por aquí. Está. Lunger. Y ahorita viene una orbe bien chida. Bien kawaii. Bien chida de Riz. Y sería Consumption aquí, a ver. Ah, pero yo creo que esta... Yo creo que esta orbe tiene que... Ajá, tiene que tocar zombies para llenarse de energía. Porque si no, se apaga, ¿me? No matar. Solamente tocalos y ya. ¿A dónde creen que hay que llevarla? A la boba esta. A la guillotina. Claro, pero el problema es que se va tirando así porque ella no tiene daño por caída. Y yo, sí, no seas mala. Ay. Cuidado, cuidado. Cuidadito. Olis. Olis. Qué fácil este paso. Por cierto, ¿qué tal mi camuflaje de la paralizadora? Está top. Yo sé que está chido. Yo sé que les gustó. Ay, ¿te imaginas que no hubiera tenido dinero para abrir la puerta? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos. Cuidado, eh. Ya, ya llegamos, ¿no? Ya está cerquita, papu. Vamos. Vamos. Yo la veo que se le está pagando la energía, eh. Ahí está. Vamos. Sí. Hola. Maxis. A ver, Maxis tenía que hablar aquí, eh. No dijo nada porque, qué incómodo. Maxis. Maxis. Bueno, da igual. Vamos a darle de todas maneras. Ahí está. Porque es que ahora hay que volverle a pegar a los carteles, pero... Pero, o sea, es eso. Repetí el mismito paso. Ah, mira, pero... Claro, como regresé tanto el tiempo... Ya va, voy a tener que sacar dinero otra vez. Pero voy a tener que sacar mucho porque... Va a poder comprar el Bowie y las puertas esas que me faltaron. Ahí está, muchachos. Exactamente el mismo recorrido hace, así que por eso no hacía falta mostrarlo también. Pero ya, ahora van a estar encendidas las dos lucecitas. Bien. Vamos. Vamos. Sí. Sí. Ahora, voy a pasar de página en mil... No, pero esto... Pero... Aguanten, aguanten. Pero empiecen a caminar, papus. No sean malos. Ahora entonces, chicos, viene el paso de la mansión de las brujas. No me importa que me quiten el partner. Tenemos que identificar un panel de luces que va a estar por aquí. Ya les voy a explicar. Obviamente, si estás jugando con panitas, este paso sería una mantequilla. Porque tú sencillamente tienes que decirle a los panas. Presiona tal cosa, pero como estoy en solo, vamos a sufrir, que da miedo. Ahí está. Ok. Muy bien. Les voy a explicar rápidamente. Estas luces, digamos, la primera columna de tres son campanitas que se encuentran en la tienda de dulces. Ya va, ya va, ya va a calmar. Las segundas, estas de acá, se encuentran en el granero. Y las últimas, estas, están en el juzgado, en la corte. Entonces, tengo que presionar la campana número seis. Tranquilos que tengo el orden aquí. No se me preocupen. No se me pongan nerviositos. No pasa nada. No pasa nada. Yo lo tengo aquí, fino filipino. Ahora, me gustaría poder abrir la fuente para que fuera más rápido, ¿no? Pero hay que sacar una... O sea, ¿cómo se puede romper la fuente? ¿Con granadas o tiene que ser a fuerza con una Raycon? Yo que no sé. Ahora, según mi lista, porque ya la anoté aquí, todo está chévere. Aquí tengo. Campana número seis es... Antes de saltar a la corte. Antes de saltar... No, antes de saltar a la caja. Eso sería... Mira, ahí creo que tengo flopper, ¿eh? Ahí está. Miren, miren, miren. Miren a lo que me refiero. Miren, 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 miren. Por favor. Esta mantequilla... A lo que me refiero es... Acá. Pero... Pero salta bien, pues, bobo. Por acá. No, pero... Ok. Ahí está. Miren. Ahí está. Usar campana, ¿ves? ¡Ting! ¿Cuál es la parte molesta cuando juegas en solo? Que ahorita se acaba de prender otra luz. Y si tuvieras a un camarada, él te puede decir ya cuál es y no tienes que entrar nuevamente. Pero como estoy en solo, voy a tener que hacer esto, bueno, mirando a cada rato, básicamente, ¿no? Y con esta arma que es malísima para defenderme. La paralizadora no mata a las brujas, así que voy a tener que cambiarlo, ¿eh? Miren. Ahora me... Ah, bien. Ahora me toca la número 4. Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me toca la número 4 y así sucesivamente. Esto igual lo puedo cortar porque creo que se entiende más o menos qué es lo que hay que hacer. Bien. La campana número 4, según mi lista, es rueda. ¿Y a qué me refiero? Con que está al lado de esta rueda. Ahí está. Muy bien. Bueno. Ya, entonces, en este caso, voy a comprar alguna armita aquí de pared. Y con eso me defiendo de las brujillas. Porque si no, no voy a poder pasar por ahí. Ahora, muchachos, una pequeña explicación también que les quiero mostrar aquí. Cuando ya está en verde, es la que está confirmada, ¿ok? Y la que está en amarilla es la que tiene que ser, digamos, activada de campanitas, ¿ok? Lo digo para que no se confundan con los colores. Por ejemplo, ya he activado estas cuantas y ahora me toca activar la número 8. Que esa está en el juzgado. Esta de aquí, básicamente. Miren. Esta de acá. Ahí está. Muy bien. Excelente. Las últimas dos, de hecho, lo bueno es que ya vas a saber cuál es la última, ¿no? O sea, ya no tienes que regresarte. Esa es la ventaja. Al fin, muchachos. Ya, los últimos dos que me faltan serían, en este caso, el 5 y después el 1, ¿ok? 5 y después tocaría el 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. 5, 1. Según mi lista, el 5 es paja cuadrada. Ya van a ver a qué me refiero, ¿ok? Cuidado. Paja de, 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 no sé, de lo que sé, en fin, de graneros. ¡Vamos! No sé de qué otra manera decirlo. ¡Vamos! Y el primero sería segundo piso mesa. Bueno, ahí sí no me entero mucho. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! Otra vez, el flopper va y viene, va y viene. ¡Qué maravilla! Dijimos entonces que el quinto es paja cuadrada. Paja cuadrada, muchachos. Me refiero a, por acá. Listo. Eh, ¿dónde era? Aquí creo. Ahí está, ¿ves? ¡Perfecto! Y ahora, el último, el número 1, sería acá donde habíamos caído. ¡Qué mantequilla, ¿no? ¡Qué bonito es lo bonito! Este sería el último. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Chicos! Easter es completado porque ¿sabes lo que toca ahora ya? ¡No, por favor! Este paso en solo es una mantequilla porque no tienes que pegarle a los tiros al blanco a todos. De hecho, creo que no le tienes que pegarle a uno, pero... ¡Vamos a completar el easter egg! Y después ya se vendrá el super easter egg. Prepárense. Ahora hay que pedir un deseo en la fuente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, ¿ves? ¡Vamos! ¡Pam, parán! ¡Pam, pam, parán! No me entero de nada aquí, por cierto, ¿eh? No, de hecho, este easter egg yo lo he hecho con cuatro personas en Play. Y a mí me tocaba... No me acuerdo qué lugar me tocaba. Creo que el bar. O el inicio. Pero ustedes saben, lo malo de este paso es que dejan evidencia a los compañeros, pues. ¡Recargando! Después pregunta, ¿quién failió? Y nadie failea, ¿no? Nadie responde. ¡Chicos, qué buena! ¡Lo lograbo! ¡Sí! ¡Sí! Sí, o sea, no tengo que disparar ninguno ya, ¿eh? Y se completa. ¡Qué mantequilla! ¡Qué mantequilla, por favor, eh! ¡Vale! ¡Terminado el árbitro! ¡Me va a dar todos los perks! Así es como te das cuenta también que lo completas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Híteré completado! Y como ven, chicos, ya se prendió todo esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito es lo bonito! Ahora lo que me toca hacer son las famosas NAVCARS, que estas son tarjetas para poder activar el Super Easter Egg. Lo bueno es que no tiene que ser en esta misma partida. De hecho, vamos a terminar y lo voy a hacer en orden, como sugiere la guía. Aunque creo que podía haber recogido ya la de Buried, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, muchachos, miren. Como se dan cuenta, ahora están prendidos los mapas en naranja. Ese es el color de Maxi, ¿no? De que el Easter Egg está completado. Pero eso no es todo. No con eso se puede hacer ya el Super Easter Egg. Ahora tenemos que regresar a Transit. Y es por eso que cuando estábamos en la época de Revelations, había muchos rumores de que tenías que regresar a otros mapas a recoger los gusanos, ¿no? Por esto. Porque la gente se tomaba inspiración de este paso de Black Oath. Aquí lo bueno es que la tarjetita esta está en el inicio del mapa, así que no se va a hacer tan pesadilla. No tenemos que abrir todo el mapa para conseguirla. Dale. Antes de que llegue Ted, vamos. ¿Ahí está? Ok, perfecto. Ya tenemos dinerito. Y de donde viene el autobús, de ahí tenemos que ir. Yo. ¿Qué onda? Ahí está la Navgar, ¿ve? Perfecto. Y eso es todo. Ahora a Dairaiz. Ok, gente. Rápidamente. Mesa. Mesa que más. Hay que prender el poder aquí, obviamente, porque tenemos que llegar al techo. Y eso se puede solamente con los elevadores. Pesadilla esto. Ay, mira. El poder de la amistad. Arranca. Por haber traído las llaves, ¿no? Qué pesado, man. Dale. Vámonos para arriba. Porque de hecho, justo en el techo está la mesa donde tienes que introducir la tarjeta. Y creo que en esta misma partida puedo recoger la tarjeta de Dairaiz. Esa hay que ponerla en Buried. Y después en Buried recojo la de Buried y la pongo en tránsito. Es un textazo, lo sé. Es confuso. Quita. Me mata. Me mata. No te lo puedo creer. Me mata este Brodie. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. O sea, al menos quiero que vean cuando ponga la tarjeta y la recoja y eso. Dale, papu. Dale. Ahí está. Excelente. Ok. La mesita ya está armada. Claro que sí. Se pone justo acá. Listo. La tarjeta fue aceptada satisfactoriamente. Y entonces vamos a recoger la siguiente que sería por acá. Ahí está. Es por eso que saqué dinerito para no sufrir. Y la tarjeta que vamos a poner en Buried se encuentra justo acá. Ya estamos por fin en la segunda. Me tardé bastante, ¿no? Introducí la siguiente Navcar y fue aceptada exitosamente. Bueno, ahora recoger entonces la de Buried y ya. Nos vamos a transit. Y después tenemos que regresar a Buried otra vez. En fin. De modo. Un poquito escondida la de Buried. Mira dónde está. Justo acá, ve. Ahí estaba. Justo ahí estaba. Qué escondida. Me voy a transit en el Maizal. Ahí la ponemos. Y después regreso a Buried. Y super easter egg activado. Miren qué bonita se ve la torre ahí encendida. Estoy a punto de llegar. Ahora, creo que no hay que prender el poder, ¿verdad? Para poner la tarjeta aquí. Espero porque me la pasé largo, ¿eh? Y de hecho ya me morí ahorita en la lava. Así que no quiero caer otra vez. Vamos. Qué bonita se ve. Qué imponente. Dios. Quita a Denny. Qué pesados los Dennysen, de verdad, ¿eh? Qué pesadilla. Qué te pires. Corre, corre, corre. Lleguemos. Hemos llegado. Por favor. Acéptame la tarjeta. No seas gacho. No seas gacho, no seas gacho, ¿eh? Que me da algo. Quita ya. A ver. Vamos. Ok, gente. Ahora sí, prepárense porque se viene el final ya. Se viene el super easter egg. Si todo salió de acuerdo a lo planeado, aquí en la caja esta debería... Ahí está. Mira, mira, mira. ¿Cómo? No se activó, creo. Ah, no, sí, ahí está. Usar el botón. Prepárense. Ahí está. Uy. El proceso ha comenzado. ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Tontos! ¿Por qué le escucharon a él a Maxis? Dice recto efecto. ¡Uy! Ojo, que ni la tierra ni su gente sobrevivirá, dice Maxis. Nos va a matar a todos. ¡Ay, intente tanto evitar esto! ¡Ay, Dios! Una vez que se abra la puerta, finalmente estará reunido, perdón, con Samantha. A ver. ¡Ay, qué top! Dice, inclusive si tu hija sigue viva, tiene mi cuerpo, dice Rector Fain. ¡Loco, qué épico! ¿Saben lo bueno de esto? Que Maxis le dice, ah, ese es tu deseo, Richtofen, estar en la tierra, entonces lo convierte en zombie. De aquí es que se origina ese zombie Richtofen que sale en Tácter Totem y también como Jumpscare en Shadows of Evil. Maxis lo convierte en zombie y de esa manera recupera el cuerpo de Samantha que estaba atrapado en Moon. ¿Saben lo increíble de eso, ven? O sea, es impresionante. Se me ponen los pelos de punta, ven. Y sí, en 2022 me sigo emocionando. Y la musiquita de fondo. De vez en cuando, no sé qué tan seguido, sale un zombie Richtofen que te da 500 puntos cuando lo matas. Pero, creo que la manera en que nos damos cuenta que Richtofen es el color de los ojos puede ser. Vamos a tratar de buscarlo, ¿no? Pero, digo, para eso deberíamos comprar algo. Porque como se dan cuenta en esta versión, no te dan nada. No te dan Percaholic. O sea, no te dan Permamulky. Permamulky, así que tienes que defenderte por tu cuenta, básicamente, ¿no? Y se escucha cada rato golpes porque el mundo se está destruyendo. Ahora, ¿saben lo interesante de esto? Que Maxis luego termina corrompido por el hétero oscuro y se desencadenan los eventos de Origins donde Samantha le pide ayuda a otro Maxis para salvar a su papá que está loco. O sea, por eso es que la historia de zombies es tan compleja y tan épica. Porque, o sea, todo está conectado. Ven, es increíble eso. Ah, mira, ahí se escucha Richtofen. Te maldigo, Maxis. ¡Eh! Ese creo que era un zombie Richtofen, ¿eh? ¿Vieron todos los puntos que me dio? Pero como se dan cuenta, ya a partir de este punto, a cada rato se empieza a escuchar, o sea, golpes como en la superficie, en las placas tectónicas. Y no, está épico, ¿eh? Y aparte con este tono ahí naranja, ¿no? Chicos, este tipo de cosas creo que son las que hacen falta en Call of Duty Zombies, ¿no? Este tipo de personalidad en los mapas y de historia tan compleja. Por eso después es que me pone un poquito nervioso cuando la gente se emociona por radios y tal. En Cold War, es como que, no, hermano, no. Aquí se contaba la historia mucho mejor, de una manera mucho más profunda. La neta, no hemos encontrado al zombie Richtofen, ¿eh? No lo hemos encontrado. O sea, me imagino que el zombie Richtofen tiene los ojos azules, ¿no? ¡Lo encontré al zombie Richtofen! ¡Lo encontré! Está hablando, a partir de esas, estos cuerpos son tan sucios. Dice, miren, se dan cuenta que es el zombie Richtofen por el color de los ojos, ¿ve? Que lo tiene azul. ¡Qué tofen! ¡No, no, qué tofen! ¡Pobre Richtofen! Lo maldijo ahora y está condenado a aparecer en el cuerpo de cualquier zombie random. ¡Hola, Richtofen! ¿Cómo estás, papu? A ver. Vieron 500 puntos y creo que te garantizo un power-up también el zombie Richtofen, ¿eh? Me parece. Bueno, chicos, este ha sido el super easter canon del lado de Maxis. Revienten ese botón de like si quieren más videos de este estilo. Y si quieren ver próximamente en directo dentro de un mes que lo hagamos también, ¿por qué no? Porque es verdad que en directo puede llegar a ser todavía más épico. Así que nos vemos, me despido por aquí. Y adiós. ¡Revienten ese botón de like si ven el video completo! ¡Chau, chau! ¡Completau!